Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues a continuación les vamos a presentar Pues nuestro segmento Fauna silvestre de Nicaragua Pues aquí les tenemos preparado un video Sobre la especie del búho Pues aquí se les va a dar a conocer Un poco más sobre Esta importante ave Pues que se dice que vive hasta Por más de 20 años Pues nosotros les vamos a dejar un video Para que conozcan más sobre Este tipo de especies En vida animal Vamos a conocer un ave muy bonita Muy poco se ve Y por lo tanto Casi no se conoce Es una ave rapaz Estrictamente nocturna Como esta Es un ave muy linda Se conoce como Búho Carinegro Su nombre científico Es Sicaba nigroliniata Y pertenece a la familia Estringidae Ustedes pueden ver Que tiene su cara Negra Y la región superior También es negra En contraste con su parte inferior Que es blanca Barreteada Con líneas Muy angostitas De color negro Y en sus cejas Tienen Color blanco Sus ojos Son oscuros Y su pico Es amarillo brillante Igual Que sus patas Su cola Como pueden verla Tiene entre cinco Seis O siete Banditas blancas Y sus ojos Los que ella tiene Como pueden observarlo Son oscuros Encontrar esta ave En el bosque Podemos decir Que es de mucha suerte Y ese momento Hay que aprovecharlo Al máximo Porque puede ser Una única vez Estos búhos miden De 32 a 46 centímetros Las hembras Pesan alrededor De 530 gramos Un poco más Que los machos Porque son más grandes Música Música Sobre su dieta, ella se alimenta de insectos como cucarachas, grillos y alguna especie de escarabajo. También se incluyen aves, anfibios, murciélagos y muchos roedores. Por ser un ave nocturna, durante el día descansa en perchas altas con alturas de 10 a 20 metros. Y cuando caza, efectúa huelos muy silenciosos y lo hace desde una percha. Sus hábitats son bosques secos tropicales, bosques tropicales húmedos, bosques en crecimiento secundario, manglares, plantaciones, potreros y áreas abiertas con árboles dispersos. Sobre su reproducción hay poca información, pero se conoce que anida en cavidades de los árboles altos preferiblemente, siendo su postura hasta de dos huevos. Esta bella y escasa ave se encuentra distribuida desde México, toda Centroamérica, hasta América del Sur, en Venezuela, Colombia, Ecuador y una parte de Perú. Esta ave se encuentra muy amenazada por la destrucción de su hábitat natural y por eso tenemos que cuidarla. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues aquí ya mirábamos el video de la especie del búho, pues su manera, su alimentación, el cuido que debe tener y pues la importancia que tiene pues en la fauna silvestre. Pero nosotros con este video, ya nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a ustedes no le cambien. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.nic, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,